Vamos primero a comentarle a los medios lo siguiente, miren, el año pasado el señor presidente nos vino planteando tanto a los gobernadores como a su servidora la posibilidad de tener una concurrencia de recursos para que pudiéramos volver universal la pensión, porque hasta ahora no es universal, porque no alcanza los recursos para llegar al 100% de las personas con discapacidad. En México 6.3 millones de personas viven en esta condición, la pensión para personas con discapacidad alcanza a un millón de personas de 0 a 30 años. En el caso de los adultos mayores tenemos a 2.6 millones de adultos mayores que viven en condición de discapacidad y que ya cuentan con su pensión. Lo que significa es que poco más de 2 millones y medio de personas con discapacidad no cuentan con una pensión o un apoyo. Entonces el señor presidente planteó que los gobiernos de los estados colocarán la mitad de los recursos y el gobierno federal la otra mitad de lo que se requiere invertir para que la pensión sea universal. En diciembre, en la reunión de la CONAGO, el presidente planteó la firma de este convenio y 29 gobernadores de 32 lo firmaron. De estos 29 que firmaron el convenio, 20 ya dispusieron los recursos para avanzar en ello. De estos 20, 10 estados colocaron los recursos para que sea universal, para que este año se registre a todas las personas que aún no cuentan con este apoyo. Y el primero que lo hizo fue el estado de Sinaloa a través del gobernador Rocha. O sea, para nosotros es un gusto que esto haya sido así, porque además no solamente fue el primero que lo hizo, lo colocó ya en su presupuesto en el Congreso, pero además eso nos ayudó mucho a que hubiera el ímpetu con los demás gobernadores. Así que muchas gracias, gobernador, por esto, por este gran compromiso y este gran impulso que nos dio para que a nivel nacional los gobernadores fueran haciendo los esfuerzos financieros para colocar los recursos. Todo nuestro reconocimiento al señor gobernador, al estado de Sinaloa, porque fueron los primeros a nivel nacional que generaron este apoyo. Y bueno, vamos a presentar cómo son los números y cómo lo vamos a hacer. Adelante. Gracias. Decirles que esta pensión es un derecho constitucional. Hoy día el señor presidente envió una iniciativa al Congreso en el 2020 que fue aprobada para volver constitucional el derecho a la pensión de adultos mayores y de personas con discapacidad. En el caso de discapacidad está garantizado de manera universal para los menores de 18 años, entre 0 y 18 años. A la población indígena y a los afromexicanos que viven a lo largo y ancho del país, hasta 64 años. Cuando cumplen 65 años son beneficiarios de la pensión de adulto mayor. Por ello, pasan de ser beneficiarios a ser derechohabientes, porque ya es un derecho para ellos en la Constitución. Adelante. La meta de registro, cómo estamos en los números aquí en Sinaloa. Lo que nos dice el Censo INEGI 2020, que hay que resaltar que es la primera ocasión en la que el Censo mide y cuenta temas de discapacidad. Entonces, esta vez contamos a las personas con discapacidad en el Censo. De estas 147 mil personas con discapacidad, 63, casi 64 mil ya reciben la pensión de adulto mayor. 24 mil, 23 mil 500 ya reciben la pensión de discapacidad. De 0 a 30 años, que es como actualmente está. Pero tenemos a 60 mil 721 personas con discapacidad que hay que incorporar en esta nueva estrategia. En suma, llegaremos a 84 mil personas con discapacidad en la pensión. Como ustedes ven, la cifra que nosotros ya tenemos en la pensión, los 23 mil son muchísimo menos que lo que hoy se va a poder realizar con la inversión conjunta. Adelante. La inversión para el gobierno de Sinaloa en este ejercicio 2022 son 297 millones de pesos y es la misma cantidad que coloca el gobierno federal. En suma, son 595 millones de pesos de inversión social para este ejercicio. Nos da mucho gusto que gracias a esta concurrencia de recursos podremos llegar a todas y a todos. Adelante. Se van a instalar 42 módulos de registro en todos los municipios, que esta es una acción coordinada con la secretaria de Bienestar del Estado y nuestro delegado de programas. Del 6 al 30 de junio se va a atender de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde en estos módulos. Adelante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el registro? Los días lunes de la letra A a la C, los martes de la D a la H, los miércoles de la I a la M, los jueves de la N a la R, los viernes de la S a la Z, y el sábado vamos a recibir a todas las letras para que los que no pudieron ir entre semana los podamos recibir los sábados. Esto se va a realizar en casi cuatro semanas, lo que significa es que cada quien tiene seis oportunidades de ir al registro, las cuatro semanas y los sábados. De tal manera que en seis ocasiones tienen la oportunidad de registrarse, lo planteamos así y nos ayuda mucho que los medios de comunicación nos apoyen replicando para que demos una mejor atención y no lleguen todos al mismo tiempo y tengamos una espera larga. Nos ayuda mucho y es, entre otras cosas, el motivo de venir acá al estado de Sinaloa a dar a conocer esta estrategia para ayudar a las personas, entre todos, incluidos los medios de comunicación. Adelante. Bueno, esta es nuestra comunicación que vamos a estar manejando. Esto es un registro de solicitantes porque entra a valoración sobre si tiene la discapacidad permanente, cómo es necesario acreditarlo para alcanzar a ser derechohabiente de esta pensión. Tenemos un módulo de consulta de dónde van a estar los módulos. Yo coloco el estado y el municipio y me va a dar la dirección o las direcciones de dónde están los módulos. Es en la página de Bienestar y también vamos a pedir el apoyo para que se coloque en la página del gobierno del estado. Adelante. Estos son los documentos. Acta de nacimiento legible, identificación oficial vigente, que puede ser credencial de elector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, la credencial del INAPAM o una carta de identidad que otorgan los municipios. La CURP, el comprobante de domicilio no mayor a seis meses, que puede ser el teléfono, la luz, el gas, el agua, el predial. El certificado de discapacidad, que este es válido si lo emite una institución de salud pública. Es decir, que si alguien tiene la posibilidad de ir a una institución privada, pero tenemos que validarlo en una institución pública. La discapacidad es discapacidad permanente porque es una pensión que tendrán a lo largo de su vida. Y esto es muy importante también, pues el apoyo del gobierno del estado para brindar esta posibilidad a las personas con discapacidad. Cuando la discapacidad es evidente para evitar que tengan que hacer muchos trámites, no se los vamos a pedir para agilizar, para tratar de pedirles los menos documentos. Cuando es evidente, bueno, pues cuando se tiene, pues alguna falta de algún miembro de la visión de manera que lo podamos percibir nosotros. Se vuelve un poquito más complejo cuando son discapacidad intelectual, emocional. Ahí es donde necesitamos tener mayores elementos para tener una definición. Y bueno, un teléfono de contacto que es muy importante porque posteriormente la entrega de su tarjeta, la convocatoria se va a hacer a través de un SMS, como se hace ya con los adultos mayores. Se les dice nombre, día, hora y lugar a donde van a recibir su tarjeta. Adelante. También tenemos la opción de visita domiciliaria. Ellos, las personas con discapacidad pueden registrar a un auxiliar, solo si lo deciden. Porque hay personas con discapacidad que no tienen impedimentos de realizar su vida de manera autónoma. De hecho, es a lo que aspiramos todos. Lo central en la política de inclusión de personas con discapacidad es que ellos alcancen su autonomía. Pero si ellos deciden tener un auxiliar, tienen ese derecho que les ayude a hacer sus trámites o los represente. Pueden ir sus auxiliares a generar su trámite al módulo para que no los lleven si están en una condición complicada de movilidad o de salud. Va el familiar, el amigo, el auxiliar, que ellos decidan hacer su registro. Pero nosotros tenemos que constatar que la persona está en esta condición y vamos a hacer una visita domiciliaria. Le iniciamos el registro y luego ya hacemos la visita para confirmarlo. Si una persona con discapacidad está sola, no tiene a alguien o no quiere tener a alguien que lo apoye, también nos puede hablar a la línea de bienestar para solicitar una visita a su domicilio. Adelante. Aquí están los cuatro pasos para la visita domiciliaria. Acudir al módulo correspondiente, el auxiliar, y llevar los documentos que ya referimos, que son los mismos. Podemos llenar la solicitud de visita domiciliaria, hacer la visita por parte de nosotros y queda concluido el registro. Esto, insisto, lo hacemos con el objetivo de que no vayan las personas con discapacidad que tienen complicación en la movilidad. Sí, que no queremos que la gente padezca, ¿no? Que vaya un familiar. Ahí, de todos modos, vamos a agendar la visita, vamos a hacerla y ya con la visita ocular, concluimos el registro para que ellos estén en mejores condiciones y no se presionen por ir a los módulos. Adelante. Adelante.